El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, informó esta tarde que se autorizó la exportación de un millón y medio de toneladas de trigo a partir del 15 de diciembre y de 8 millones de toneladas de maíz desde el 15 de marzo de 2015. Presentaron 120 nuevos coches para la línea Mitre que circularán a partir del próximo 25 de noviembre por el ramal Retiro Tigre, con lo que se duplicará la capacidad de transporte y mejorará la frecuencia del servicio. Apareció Lucas Díaz, el joven que era buscado desde el 10 de octubre. Será trasladado a la sede del Ministerio Público por orden de la fiscal Ana Jacobucci. Mujica dijo que estudia una oferta de un millón de dólares por su viejo Volkswagen. Reveló que recibió una oferta millonaria por su automóvil de 1987, valuado en apenas 2.850 dólares. Croacia jugará ante Argentina sin sus principales figuras. Luka Modric, Iván Rakitic y Mario Mandzukic no estarán presentes ante Argentina en el partido amistoso del próximo 12 de noviembre en Londres.